Y este siguiente tema es bien interesante porque viene de una historia personal de un enamoramiento que tuve en Argentina, en el lindo país de Argentina y es dedicado para todas las Cecilias en el público. Espero que disfruten. Yo me llamo Mónica, por si acaso. Mónica 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 Estamos en el parque, me acerco a ti La luna los alumbra, te veo sonreír Tus ojos me iluminan, me hacen sentir como un picaflor que sueña con tu dulce amor Cecilia 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 Solo tú Siento ganas de besarte, también de acariciarte Contigo esperaría que la noche se vuelva día Me das ganas de bailar, sobre todo cantar Una baila loca, oye chica, pero que Me das ganas de bailar, sobre todo cantar Cecilia 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 Solo tú Dec timber Cecilia Te Cecilia doen ¡Gracias! Aún estás presente en mis sueños, en mi mente Te veo muy frecuente, escucho tu voz Te entrego entre mis brazos, te agarro de la mano Te doy un regalo, te canto esta canción Cecilia, 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 solo tú 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 Cecilia, solo tú